Se lanzó el videojuego independiente Combate Monero, un título de batallas que pone a personajes de cómics mexicanos en distintos escenarios de acción. Roberto Francisco Ponce nos platica. Los hermanos Oribe Mendieta desarrollaron Combate Monero, un videojuego de peleas independiente inspirado en personajes y superhéroes del universo del cómic mexicano. La idea original surgió porque conocimos al maestro Edgar Clement, que es autor de unos cómics muy famosos como Los perros salvajes o La operación Bolívar, y a él le pedimos permiso para hacer un videojuego basado solo en sus cómics. Ese juego terminó siendo el Zompantli, que también está disponible en Steam desde hace algún tiempo, y después encontramos a otros autores porque él nos invitó a eventos, y conseguimos más autores, les presentamos la idea de que si querían aparecer sus personajes, y de pronto tuvimos suficientes personajes para hacer un juego individual. Entonces dijimos, bueno, el Zompantli ya llegó de un punto a otro punto, y dijimos, vamos a empezar otro, y el enfoque es eso, ¿no? ¿Qué tantos personajes de cómic podemos abarcar, podemos conseguir y podemos animar y presentar en el proyecto? Cada uno de los personajes del videojuego tiene su propio cómic, su escenario y su música original, y por mencionar algunos están Bubba, de José Quintero, El Bulbo, de Sebastián Carrillo, mejor conocido como Bachan, Esteban, de Esteban Martínez y Tania Camacho, y San Miguel Arcángel, de Operación Bolívar, creado por Edgar Clemens. Nosotros tenemos 16, pero la meta es tener 30. Lo padre de aquí es que justamente en la tienda donde lo estamos liberando, que es Steam, podemos actualizar sin problemas el juego. El juego se va a seguir actualizando y queremos tener 30 personajes, los cuales se van a descargar gratis. O sea, uno compra el juego y después se puede descargar gratis los restos de los personajes. Combate Monero se liberó en la plataforma Steam para computadora en mayo de este año, y se ha presentado en diferentes eventos nacionales, como en la edición 2019 del Festival de Videojuegos, Animación y cómic Pixelatl de Cuernavaca, Morelos. Durante la celebración, los asistentes pudieron probar el juego de peleas, que es una mezcla de títulos como Street Fighter y Marvel vs. Capcom. Como finalmente los personajes ya vienen de un contexto que es el del cómic original, su obra de origen, leemos el cómic, nos damos una idea de cómo funciona cada personaje, decimos, ok, más o menos de aquí viene, ¿no? El juego está muy en la línea como otros títulos como Guilty Gear, Street Fighter, entonces los personajes tienen ataques, superespeciales, ultracombos, y lo que tratamos es que todos remitan a algo o a la personalidad del personaje dentro de los cómics originales. Las características psicológicas y el origen del cómic del personaje van a determinar el modo de juego de cada uno. Las redes sociales, principalmente Facebook, han servido para tener una retroalimentación con el público, y los creadores esperan poco a poco ir consiguiendo más derechos de autores mexicanos de cómic, y poder lanzar el videojuego para descarga en consolas de última generación. Y la respuesta de la gente ha sido muy, muy, muy buena. Hemos tenido mucha interacción, mucha retroalimentación de lo que publicamos, de lo que dicen, les ha gustado mucho, y sí, la gente también ha estado muy atenta desde que lo lanzamos en mayo, y ha estado pidiendo personajes, ha estado pidiendo cambios, ha estado pidiendo un montón de cosas, y pues tratamos de darle respuesta a todo dentro de lo que podemos hacer. La respuesta ha sido muy buena, y eso ayuda a seguir dándole un empujoncito al proyecto, ¿no?, para que siga su curso. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.